En Estrella del Amanecer suceden cosas muy curiosas y para curiosas el invitado que tenemos hoy aquí a mi derecha que te voy a pedir invitado secreto que te quites la mascarilla porque tenemos una distancia de seguridad bastante buena ¿Qué te parece? Vamos a quitárnosla y así nos vemos la cara Hoy no me he pintado pero no pasa nada, tú me quieres igual Bienvenido Hoy tenemos aquí en Estrella del Amanecer, en este programa que es como una especie de serendipia cultural Más que nunca hoy hemos llamado, invocado a este personaje, que no es un personaje, es un cantante, músico, toca la guitarra y a esta servidora que está aquí le enamoró cuando lo vi en un escenario Les quiero presentar a Juanfra, buenos días Juanfra Muy buenos días, ¿qué tal? Menuda presentación que te he hecho, ¿eh? Maravilloso A pocos invitados lo presento de esta manera La verdad que es maravilloso, estoy hasta sonrojado Oye, me recuerdas a un jugador de fútbol, así que te veo un poco la... Pues la primera es que me lo dicen Pues te lo juro En mi nombre yo me parezco a mucha gente, pero a jugador de fútbol en específico Me encanta, soy la primera en entrevistarte, soy la primera en decirte estas cosas Maravilloso La vida y sus cosas Bueno, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque te hemos descubierto en un acto cultural Tocando la guitarra en un escenario, que te plantas ahí y no sé lo que haces con la voz Enamoras, haces una cosa espectacular ¿Desde cuándo la música te ha seguido o tú la has seguido a ella? ¿Desde cuándo? Pues más o menos desde siempre, ¿no? Vienes desde pequeñito, desde pequeñito cantando en el coche, cantando en acampadas Yo siempre cuando íbamos con mis padres en un grupo que se llama Inminau Que íbamos a las acampadas, todo el mundo iba a jugar a la pelota, todo el mundo iba a jugar al escondite Y yo me quedaba toda la noche con los mayores cantando canciones del cancionero Ya sea No Dudaría o Alejandro San o las canciones que vayan apareciendo Entonces ellos tocaban la guitarra y yo y todo el mundo cantábamos También, bueno y hasta ahí un día con 10 años que vino uno del grupo, Pepe Mateo Y me dio, me regaló una guitarra por mi cumpleaños Entonces a partir de ahí pues empecé a la escuela municipal en pocos años Y después me metí en el conservatorio, prácticamente ¿Actualmente estás en el conservatorio? Actualmente estudiando en el conservatorio, exacto Oye, ¿qué edad tienes? Porque te veo muy jovencito 22 años 22 años, por favor, el patito, los dos patitos, qué belleza Los dos patitos, exactamente ¿En el conservatorio actualmente qué es lo que estás estudiando? ¿Guitarra, voz? Claro, lo que estoy estudiando actualmente es el conservatorio superior de guitarra clásica ¿Guitarra clásica? De guitarra clásica, exactamente Oye, ¿y eso por qué? Pues mira, yo empecé queriendo tocar la guitarra eléctrica un poco Pero después no sé qué pasó durante mi vida Que el clásico pues me terminó llamando Me metí en el grado medio de guitarra clásica Y después ahora pues el superior de música El superior de guitarra clásica ¿Y en qué estilo de música te encuentras a gusto cantando? En la que más a gusto me encuentro es más bien la de cantador La que me ves en los micros abiertos Ahí la verdad que lo disfruto bastante No tengo nervios ninguno ¿Has compuesto alguna canción tuya? En general, sí, más o menos Más que componer, escribir He escrito algunas canciones Tengo mi debate moral sobre esas dos Bueno, ahora en breve nos vas a tocar algo Pero algo tuyo que has escrito Lo que quieras Perfecto Luego en un ratito Hay que dejar la mía en los labios Porque eso hay que hacerlo siempre En todos los ámbitos y sentidos Por supuesto Bueno ¿Has compuesto? ¿Has escrito? ¿No te gusta la palabra componer? Es como algo muy superior ¿Le tienes miedo a...? Sí, no miedo sino respeto prácticamente Es componer desde toda la historia de la música Que ha sucedido Ya sea con Tchaikovsky o Mozart y demás Hoy en día componer pues se lo deja No, amigo, se le deja de lado a los productores Que son más bien los que hacen la mayor labor En un disco, en esa atmósfera Y los escritores que también pueden hacer su arreglo Y depende de su formación Pues también podría Por supuesto La música es totalmente libre Tienes mucha humildad, ¿eh? Humildad Eso es lo que a muchos artistas Llamados artistas les falta A veces... Bueno, el otro día estuve debatiendo Sobre el síndrome de impostor ¿Eso qué es? El síndrome de impostor que no... Según lo tengo entendido Es que no... ¿Cómo te salga? Sí, que no te crees tan bueno De lo que realmente eres O sea, o no te crees mejor De lo que realmente podrías llegar a ser Entonces hay una página de Instagram Que lo dice maravillosamente Qué interesante, oye ¿Y en qué punto te encuentras ahora mismo A nivel profesional? Porque aunque no tengas disco Es una profesión que te estás preparando Para en el día de mañana Un futuro cercano poder hacerlo Porque ya de hecho Te subes a un escenario Y te pones a tocar la guitarra Y a cantar Y eso es muy difícil A nivel profesional ahora mismo Me encuentro en periodo de formación Trabajando un poco como docente Para conseguir un poco de dinero Para seguir invirtiendo Y creciendo a nivel personal y profesional Y ya, bueno Ya he dejado un poco de pensar En el futuro con el tema de la pandemia Pero bueno Se ven expectativas y ilusiones Que al fin y al cabo ¿Con qué artista te gustaría colaborar En el día de mañana? Ya sea Te voy a dar dos, ¿vale? Sí ¿Con qué artista canario Te gustaría colaborar? No importa su género Siempre y cuando que sea canario Y luego otro artista que no sea canario ¿Vale? Para que tengas ahí donde Tengo mis referentes últimamente Puedes decir más de uno, ¿eh? No pasa nada No, pero te voy a decir uno ya O sea, con artista canario He seguido siempre Y la verdad que me ha He tenido anécdotas personales Con Luis Quintana El cantador Luis Quintana Es maravilloso Es maravilloso Tiene unas letras increíbles Tiene una voz también increíble Unas armonías increíbles Y la verdad que Lo he cantado muchas veces En la ducha ¿Qué crees que podría salir Entre ambas fusiones? Entre tu y él Entre ambas fusiones, pues No lo sé No lo sé Prácticamente se deja un poco al futuro Ya la imaginación Ya la imaginación Lo que pueda suceder Muy bien ¿Otro artista referente Que tú tengas para ese dueto algún día? Y referente Hay un artista al que Yo intento escuchar siempre un poco de todo Después me cierro un poco mi mundo cantautor Pero intento abrir el abanico Pero sí Volviendo al tema del cantautor Hay un artista referente Al que recurro todas las noches Y el otro día hubo un concierto de él Aquí en el Alfredo Grau Que sería el gallego Andrés Suárez Es maravilloso Cada disco que tiene Se te ilumina la mirada Y la sonrisa Y la sonrisa y todo Es maravilloso Es el poder que tiene la música Para ti la música ¿Cuál es el poder que tiene Y que te hace a ti elevarte? Elevarme A mí Como artista Porque como artista que eres Imagino que habrá momentos En los que no siempre Se está bien para cantar No Bueno De repente La música equivale a todos los parámetros Un poco de tu vida Ya sea en los momentos más duros Como en los momentos más felices Y para eso Varios estilos Pero A mí lo que me hace elevarte Una buena letra Aparte de que soy músico Me encanta una buena letra Es increíble Y una buena melodía Que cada vez vayan creciendo Que sea un poco diferente Pues eso ya depende Del gusto de cada uno ¿Y qué es lo que jamás Jamás y nunca cantarías? ¿Qué tipo de letra? Porque está muy de moda Está muy de moda No quiero Las letras Estas un poco subidas de tono Sí Maluma Royo así Tú te ves Porque claro Físicamente eres mono Eres monísimo Y quieras o no En el ámbito De las discográficas Pues también se busca Esa imagen ¿No? También Estereotipo O así Hay otro debate Que hay en el mundo Bien, debates Me encanta Vamos a debatir contigo Hay otro debate Porque al fin y al cabo Esas letras Están muy bien Porque quitan barreras Y atiendan La libertad de expresión Pero está el debate Esa la libertad de expresión A dónde acaba Y dónde empieza Y qué artista sí Y qué artista no ¿Cuáles son los límites realmente? Exacto ¿Cuáles son los límites? ¿Quién lo sabe? El que lo siente solamente Imagino ¿Y cómo lo siente? Me deja callada este hombre Me encanta Oye, a mí me encantaría También escucharte Y antes de escucharte Me gustaría saber Eso En esos momentos Que antes me los regateaste Un poquitín ¿No? Sí En esos momentos De bajona Que todos tenemos ¿No? ¿Cuál es tu secreto? Aparte de escuchar Una buena música ¿No? Pero también Algún consejo Que alguna persona Te haya dado Porque sumergirse En el camino De la cultura En el camino artístico De ser músico ¿Es complejo? Bastante complejo Bastante complejo Incluso No siempre estás creativo No, obviamente yo Aquí no mucha gente Me conoce Solo mis amigos Y mi familia Pero es complejo Y ahora te conozco yo Que bastante Y la señora Fer Señorita Señorita, por favor Perdón Ya, es que esto Lo voy a cortar, eh No, es que Está feísimo No pasa nada Tú sigue Que esto Lo voy a poner en antena Hombre, maravilloso Hay que reírse Y... ¿Por dónde digo? ¿Perdón? Me encanta Me encanta Y vamos Porque me estabas comentando Sobre los consejos Que alguien Te ha dado Pues... La musa Siempre vuelve Y la música También siempre vuelve En los momentos De bloqueo Creativo y demás Pues hay que estar tranquilo En los momentos Más tristones Al menos yo Más tristones Más de capa caída ¿No? Dependiendo del problema Pues hoy En esos momentos No solo escribir nada Sino es porque Es escribir en caliente Entonces Deja que pase un tiempo Y ya últimamente Yo estoy más escribiéndole al recuerdo Que al presente Al recuerdo O sea, tus actuales escritos Van enfocados al recuerdo A lo que pasó Exacto Pero con nostalgia O con ilusión Como un recuerdo bonito A veces puede ser un recuerdo Puede estar escrito Y como De una manera rimbombante Y de una manera Un poco pesada Sí Pero Se recuerda siempre Como algo bonito Que te pasa De todo se aprende De todo se aprende Y con el aprendizaje Me gustaría escucharte Si eres tan amable Y así a lo mejor Te perdono Por llamarme señora ¿Te parece? Por supuesto Pues gracias Gracias por estar aquí Y venga Saca la guitarra Coño Se han aclarado las dudas Ya no quedan preguntas Sin responder Andas por la calle Desnuda Y solo yo Te puedo ver La gente camina Sin saber de ti De lo que llegas A esconder A estas alturas Ya no podría caer Eres el arnés De seguridad De mis tonterías No consigo ver la vida Antes de ti De tus buenos días De tus labios Sin marcas de carmín De tus habladurías Somos la más transitada estación Mi alma viajera Mi alma viajera Ya no pierde el control Pues encontró La manera de restar El último adiós Amaino Amaino el huracán Amaino el huracán Que arrasó Nuestra ciudad Descansó Descansó el oleaje Para vernos Nos va a pasear En la orilla de un castillo Cuya luz Cuya luz nos barniza Para encontrar la comisura de tu risa Haciéndome ver Haciéndome ver lo sencillo de la vida Mientras me miran Saltaron las alarmas Instintores como armas a la espalda Intentaron hacernos volver a la soledad Apagando la llama Pero sin embargo Avivaron la potestad de la habitación Sobre nosotros Envueltos en guerras de almohadas Y grandes batallas Con plumas acolchadas Somos el tren descarrilado La vía maltrecha Con destino olvidado Amaino el huracán Que arrasó Nuestra ciudad Descansó el oleaje Para vernos Va a pasear En la orilla de un castillo Cuya luz nos barniza Para encontrar la comisura de tu risa Haciéndome ver lo sencillo de la vida Mientras me miran Calor hace por favor No hay ningún socorrista Buenorro por aquí ¡Gracias! 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 Tienen aquí a mi Villela Que estás cada día más fuerte Que vamos que otra cosa Camil Con esa barba Que no sé a qué se parece Yo mi mamá Que me depilé el otro día Y a Diego Con su super pelo ¡Ya! ¡Ya me metere contigo Diego! Chicos ¡Ay por fin! Vengo un día a la playa Y es venir aquí Y encontrarlos a ustedes ¡Gracias! De nada Te llevaste una sorpresa ¡Hombre! ¡Es una sorpresa! Bueno, estamos encantados de estar aquí disfrutando de esta playita A ver, no están aquí por casualidad, están porque ustedes han presentado un pedazo de disco Lo están presentando, que es ese que está aquí, que se llama Tabaiba Riggi Vuestro primer disco que incluye nada más y nada menos que nueve canciones Y las canciones, Agüita con ella Exactamente ¿Cómo surgió este disco? Bueno, pues este disco, la mayor parte del disco fue creado en el proceso de la pandemia Estábamos en casa, teníamos el proyecto del disco Lo que no siempre tienes todo el tiempo que quieres Porque si tienes que trabajar, pues aprovechamos el momento de la pandemia Oye, me parece bien porque hay gente que ha aprovechado la pandemia para ser niños Y ustedes han hecho un disco Es nuestra hija, es nuestra niña, esa niña es la que nosotros hemos creado en la pandemia Vuestra pequeñita Actualmente dentro de ese disco también está lleno de algunas colaboraciones muy interesantes Como es el caso de una colaboración con un grandísimo artista que es Aristires Moreno ¿Cómo fue esta experiencia? Pues la verdad es que muy bien, una gran persona, muy divertido Como se le ve en pantalla siempre y en directo Es nuestro single, en el que él ha colaborado con nosotros Se llama Ven a disfrutar del sol Y es el que estamos promocionando Ven a disfrutar del sol Y que cuenta, que cuenta Bueno pues el tema viene directamente como para que disfrutes del sol De las Islas Canarias, de la playa, de todo lo bonito que hay Cuando te vas a pasar un día en la playa, pues de todo eso ¿Quién escribió esa canción? Esa canción la escribimos, la escribió Camil y yo Ahora le preguntaré a Camil Y Aristires cuando vio la canción, que fue lo que dijo, se quedó cantado con ustedes Pues sí, la verdad es que le gustó Porque es mucho de su estilo también Lo que pasa es que estamos en diferentes momentos de la vida Seguramente que 10 o 15 años atrás Él hubiera pensado y le hubiera gustado Igualmente que le hubiera gustado ahora el tema de disfrutar del sol Y lo hubiera disfrutado igualmente Qué bueno, qué bueno Bueno, si le quieres lanzar un mensaje a Aristides Que seguramente que nos estará viendo Nos está viendo, pues nada Aristides Estamos aquí promocionando el temita Y como decimos, ven a disfrutar del sol Un abrazo bien grande Bueno, ahora yo también quiero preguntarle a otra personita Que no te me vas a escapar Te pensabas que te me ibas a escapar, eh Camil, queridos Camil Sabía que iba a caer en tus planes Todos caen en algún momento Bueno, cuéntame En este disco también son nueve canciones Y hay algunas canciones que también abordan temas sociales Sí, sí, como buena banda de reggae que somos El reggae no solamente aborda mensajes positivos Y de fiesta y de playa Sino que también tenemos que tocar temas de conciencia social Hay un tema que hicimos con una invitada también muy especial Llamada Irene Drive Que pues toca un tema más reivindicativo Que es por supuesto dedicado al tema de la violencia machista Sin embargo nosotros no quisimos enfocarlo En el punto de vista más tradicional Sino del punto de vista de los niños Esta canción se llama Si duele no es amor Y es el punto de vista de dos hermanos Un niño y una niña Pues que tienen que afrontar Todo ese dilema Esa tragedia De tener a sus padres Pues afrontando esta lacra De la violencia de género ¿Y ese tema cómo surgió? ¿Con alguna vivencia? ¿A lo mejor que hayan visto en otras personas? Es que se ve a diario Se ve a diario Basta poner el noticiero O tener contacto con algún familiar O algún amigo Y te das cuenta de que es algo que nos rodea Y Tabay Barregue quiso pues Poner su granito de arena Y despertar un poco de conciencia social Y decirles que no solamente las mujeres son víctimas de esto Sino también los niños lo son ¿No? Es la otra cara Sin embargo también hay temas como Estoy soltero Que es el track número uno del disco Él empieza conmigo Es que claro A ver, no me interesa que esté soltero Yo ya lo sé ¿Tú estás soltera, Esther? Yo estoy soltera y sin compromiso Vale, pues te va a encantar Estoy soltero Es el track uno del disco Y no por casualidad Porque quisimos que sea punta de lanza del álbum Porque es uno de los temas más divertidos Con más energía que hay Y yo creo que ese tema demuestra un resumen De lo que te vas a conseguir Con Tabay Barregue en directo Somos una banda de reggae Pero que le gusta a las personas Que no escuchan reggae tradicionalmente Es un reggae muy alegre Muy de brincar en el escenario Es un reggae muy positivo Sí, lo has definido muy bien Canciones como Ya pasará Que ya conoces O Tu mejor sonrisa Van dedicadas por supuesto A un mensaje siempre positivo A recordar la transitoriedad de los problemas Que un problema nunca es definitivo Excepto la muerte Así que Tabay Barregue viene a reivindicar También ese optimismo Que tanta falta nos hace en estos días Sí, ese punto de color Que ahora mismo parece estar oscurecido Por tanta pandemia Y encima hoy tenemos calima Actualmente estamos viviendo Una crisis sanitaria a nivel mundial Y bueno, está costando arrancar En determinados sectores Yo quisiera preguntarles ¿Cómo ustedes están sintiendo Ahora mismo la cultura En la isla Gran Canaria? ¿Os sentís arropado Por parte de las personas responsables De dicha actividad? Sí, es un momento muy especial Esto es muy atípico Todo el mundo está improvisando De hecho, el gobierno central No ha hecho más que decirse y desdecirse Y el mundo de la cultura lo ha sufrido mucho Creo que ha sido uno de los gremios Que está demostrado en el Instituto de Estadística Que son décimas del porcentaje total De incidencias que ha habido con el COVID Y sin embargo ha sido uno de los sectores más castigados El teatro está más que demostrado Que se puede estar en un teatro Sin ningún riesgo de contagio Manteniendo las distancias Y sin embargo nosotros Durante el 2020 Hicimos un par de conciertos Que estaban en principio Pautados con público Y pues de pronto Por estas medidas extraordinarias Pues tuvo que ser por streaming Nos hace falta el calor del público Al mundo de la música y del arte en general Le hace falta volver a los escenarios Porque hay un montón de gente Músicos, técnicos de sonido Productores de eventos Que necesitan para subsistir Volver a reactivar este... ¿Van a volver ustedes próximamente? ¿Tenés pensado en algún concierto o algo? Sí, efectivamente vamos a hacer el lanzamiento del disco Con un concierto en directo Donde podrán ver a Taba y Barregue Tocando todas y cada una De las canciones de este álbum El 18 de junio En el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde Así que los esperamos por allí Y apoyen un poco lo que es Entonces la música hecha aquí en casa Antes que se me olvide El tema este de la canción De Yo soy soltero, ¿no? Esa es la cancioncita En esas letras ¿Qué es lo que se evidencia? ¿Qué es lo mejor de la soltería? Pues tienen que escuchar la canción La canción es que te dice... Bueno, pero tu opinión personal ¿Qué es lo mejor de la soltería? Mójate Mójate o te meto el agua Mira, una parte... Es una apuesta Señores, vamos a ver a Esther Bañándose en la playa de las canteras Pues la letra fue una genialidad de Villegas Que en un momento de soltería loca que tuvo Pues decidió escribir acerca de ese maravilloso estado social Estado civil Y pues creó Estoy soltero Que dice, entre otras cosas Pues cuando yo quiera entro y cuando yo quiera salgo Así que... Entrar y salir con precaución Con precaución A que es las cosas claras Bueno, bueno, pues muy bien Los invito a que escuchen Estoy soltero Y ven a disfrutar del sol y el resto del álbum En nuestra página de Spotify En nuestra página de YouTube Ah, no, pero de eso me va a hablar ahora mi amigo el pelo Que tú estás ahí muy callado ¿Qué te crees? Entonces, Dieguito Cuéntame ¿Tú crees que la esencia de Tabayba Reggae Sigue intacta? Porque ustedes comenzaron con este proyecto En el año 2019 Si mal recuerdo Cuéntame Sí, la verdad que la banda Ha tenido un proceso La etapa de confinamiento fue buena Para encontrarnos más Y tener la oportunidad de compartir Pues ideas Compartir Sobre todo ideas Sobre el proyecto ¿No? Me refiero Y el tema de la composición De los discos Siempre ha ido muy en la línea De la idea inicial de Tabayba ¿No? Que es hacer un reggae Que puede ser disfrutado Por cualquier persona Que no esté ligado al reggae tradicional Que también va a gustar Pero Intenta ir un poco más allá Y abrirse a un público mayor Más multicultural ¿No? Por así decirlo Y encima para colmo Sois ocho componentes Que no han podido estar todos Por el tema este Que todos sabemos Y cada uno Pues son de diferentes lugares Y eso es maravilloso Y muy complejo ¿No? Imagino Sí, bueno Los ensayos los hablamos en español Y en inglés A medias ¿No? Aunque nuestro batería Pucca Que es Por ejemplo De Suecia Es nuestra batería principal Él Se comunica con nosotros Con una palabrilla En español Normalmente hablamos con él En inglés Y bueno También comentar Que las baterías También fueron grabadas En Londres Con nuestro compañero Carlos Frankie Un saludo desde aquí Hemos tenido el bajo Que ha sido grabado También por otro inglés Que Andy Es intronunciable Sí Goddard Andy Goddard Y bueno El resto de la banda Siempre ha intentado Ser un poco multicultural Por el sentido De que buscamos Lo mejor Sin importar De donde venga Aunque la mayoría De los músicos Son canarios Eso hay que decirlo También Hemos tenido Y imagino Que también habrá Muchos músicos Sobre todo colaboradores Porque estamos abiertos El correo electrónico Nuestra página web El correo electrónico Si no me equivoco Era Sí En tabibarrigue.com Consiguen En la web principal nuestra Tabibarrigue.com Se pueden informar Sobre todo Sobre nuestro Nuevo disco Y también Para contratación Lo que ustedes necesiten Ahí tienen toda La información Y contacto Y que más Esther Que se me olvidó La última pregunta La vez que todavía No te la hecha Ah bueno Te la voy a hacer ahora Y ya Ya estás La Yo sé que Tengo una cara De Jesucristo De todo De Buda Una mezcla extraña Es lo que tiene este niño En algún momento Algunos de tus compañeros Te han pedido Por exigencia Del directo O del videoclip Que el pelo Te lo cortes O que te hagas un moño O te hagas algo extraño Porque No, no, no Porque si no Yo no estaría en tabibarré O sea No es posible Porque Para eso Yo tengo derecho De imagen Camil Bueno Cuando nos conocimos Camil y yo Primero habló Con mi representante Y una de las cláusulas Fue El pelo no se nos toca El pelo no se toca Otras cosas sí Pero el pelo no se toca Pero no me refiero Por parte de él Pero en general Bueno Ningún tipo de pelaje Se toca Pues me alegro mucho Tenerles aquí chicos En este día tan maravilloso Y yo creo que vamos A irnos un poquitín A la playa ¿Qué les parece? ¿Nos vamos ya? Claro que sí Vamos ¡Vámonos! 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 Vamos a la playita Vienta, sol y arena Gente bonita A veces encuentro una sirena Musiquita buena Escuchas como suena Y ya voy a estar sola Para olvidar todas las penas No te hace falta Revolver ni la cartera Relajación Dejar con los malos fueros Siente la risa En el sol y la palmera Métete en el agua Y vive la vida buena Good life Yo no sé si te dónde estás Ni la canaria Tú sabes dónde estás Un paraíso Que es mi inspiración Verano todo el año Aquí no hay conspiración Insolación Puede ser que la haya Si te quedaste Dormida en las doallas Ponte cremita Aquí no ha pasado nada Ven a disfrutar del sol Ven a disfrutar del sol Amor Amor Ven a disfrutar del sol Amor Amor Yeah Tampai va a reggae Che Yo me encontré una morena Tirete en su paella Antes que lleguen los colegas Le dije Vete conmigo a disfrutar Caminemos tranquilitos Por la orillita del mar Tus pies descalzos Hundiéndose en la arena Quédate conmigo Que esta noche no me llena Disfruta momentos Disfruta de la vida Y si estas aquí llorando Un palito de lima Moodle life Tu no sabes dónde está Y la canaria Tu sabes dónde está Un paraíso Que es mi inspiración Verano todo el año Aquí no hay conspiración Insolación Puede ser que la haya Si te quedaste Dormida en las doallas Ponte cremita Aquí no ha pasado nada Te olvidas los problemas Cuando te aprendas más Ven a disfrutar del sol Amor Amor Ven a disfrutar del sol Amor 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 Disfrutar del sol Amor Amor Disfrutar del sol Amor, pena disfrutar del sol, amor, amor.